CONTACTO CON LA REGION Argentina, hacia allí vamos. El informe viene de la mano de Fernando Gutiérrez. ¿Qué tal? Buen día. Duró poco la calma política y financiera que se había logrado gracias al acuerdo entre el gobierno argentino y el FMI. La renuncia de Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, a la jefatura del bloque de diputados oficialistas fue interpretada en el mercado como una verdadera ruptura de la coalición gobernante. Por lo pronto, el dólar paralelo que venía cayendo volvió a subir y los bonos soberanos volvieron a perder valor ante la incertidumbre sobre qué tan grave será la discusión interna en la coalición de gobierno. Lo cierto es que, aunque el gobierno está intentando minimizar la crisis como una reacción a título personal del diputado Kirchner, la consecuencia política fue que quedó en evidencia la profunda divergencia sobre cómo hay que abordar el tema del FMI. Ya hay sectores de diputados kirchneristas que anunciaron que votarán en contra cuando el tema pase por el Congreso. Otros dijeron que votarán solamente si el Congreso modifica algunos términos del acuerdo y otros directamente califican al acuerdo como un error histórico y pronostican una derrota electoral del peronismo el año que viene. Por otra parte, ante esa situación, también la oposición quedó en una situación incómoda. Por un lado, dice que si el kirchnerismo no vota el acuerdo, tampoco puede hacerlo la oposición porque no quiere quedar como corresponsable si el plan económico sale mal, mientras el kirchnerismo toma distancia. Pero, por otra parte, también sabe que si por su culpa el acuerdo con el FMI se cae, entonces quedará ante los ojos del mercado como responsable de un default y de una grave crisis financiera. En este marco, en el que todos han dado su opinión, la que no habló todavía fue justamente la persona de la que todos esperan una señal, la vicepresidente Cristina Kirchner. En el entorno del presidente Alberto Fernández creen que finalmente Cristina no va a llegar tan lejos como para hacer fracasar el acuerdo con el FMI, pero, sin embargo, el tono creciente de las críticas están dejando dudas sobre si se va a poder reconstituir la unidad dentro del gobierno. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández empezó una gira por Rusia y China, una oportunidad en la que va a pedir también apoyo financiero. Se espera que después de verse con Putin y con Xi Jinping, se puedan aprobar acuerdos que reforzarían las reservas del Banco Central y aportarían recursos para obras públicas. Y antes de partir, dejó una frase que se interpretó como un mensaje para Cristina. Dijo que el mundo ya no era el de la Guerra Fría y que tanto el gobierno ruso como el chino pusieron como condición de su ayuda que antes Argentina arreglara con el FMI. Un complemento a propósito de Argentina, ¿quién es el sucesor de Máximo? De 46 años y un perfil decididamente kirchnerista, Germán Martínez, que viene de la provincia de Santa Fe, se convirtió en el nuevo jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, la banca que dejó vacante el líder de la cámpora, Máximo Kirchner, en repudio al acuerdo sellado por el gobierno de Alberto Fernández con el FMI. Martínez es un licenciado en Ciencias Políticas, es militante de La Corriente, agrupación en la que confluyen dirigentes kirchneristas como Daniel Filmus y el ex canciller y actual ministro de Defensa, Jorge Tayana. Le gustan las definiciones tajantes, dicen los periodistas del país vecino. Por ejemplo, las que plasmó en la presentación de su cuenta en Twitter, en la que se declara peronista y kirchnerista sin contradicción, rosarino y santafesino sin contradicción, militante de La Corriente y diputado nacional sin contradicción. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Vamos a Brasil ahora. Allí el presidente Jair Bolsonaro visitó las zonas afectadas por las lluvias en el estado de San Pablo y aseguró que los habitantes que construyeron sus casas en zonas inundables no tuvieron visión de futuro. Decenas de bomberos y voluntarios continuaban la búsqueda de sobrevivientes ayer tras un deslizamiento de tierra que mató al menos a ocho personas. En total, los bomberos registraron 24 muertos, incluidos ocho niños, como consecuencia de las fuertes precipitaciones que han afectado desde el viernes a este estado del sureste de Brasil, el más poblado del país, con 46 millones de habitantes. Bolsonaro reconoció que la situación irregular de las construcciones, unas 26 millones según el Ministerio de Desarrollo Regional, se debe a la necesidad de los habitantes y prometió que el gobierno central hará lo posible para satisfacer las demandas de las autoridades locales, según informó el diario O Globo. En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!